Que es neurogradiólogo del Hospital Donostia de San Sebastián, jefe de sección de Neurogradología y jefe del servicio. Y que me estaba rebajando ya. Y que nos va a hablar del mismo tema que ha hablado Alejandro, desde un centro en el que también aplican las dos técnicas, pero predominantemente con el sistema de aspiración. Es que quería poner la charla aquí. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias. Es para mí una satisfacción estar aquí, por varias razones. Una, porque quien me ha invitado son compañeros con los que he colaborado durante muchos años de mi actividad profesional. Y además, tengo un amor especial a esta ciudad. Y también quería daros las gracias a la CERVEI y felicitaros por vuestro 30 aniversario como sociedad científica. Que, bueno, no quiero enrollarme con esto, pero en los tiempos que corren, es importante pasar más de un cuarto de siglo, haciéndolas, recolectando y siendo la referencia para una actividad que en nuestro país podríamos decir, sin miedo a exagerar, que está casi perseguida en la actualidad. Y luego me extenderé un poco más en esto. Bueno, el tiempo es oro y, como dicen en Nicaragua, pura vida. De manera que esto ya habló el doctor Luis San Román. Nosotros tenemos que tener claro que nuestra actividad, sea con la técnica que sea, lo que nos interesa es acortar los tiempos de actuación. Bueno, el ICTUS, como la mayoría de vosotros conocéis, pero quiero hacer un poco de hincapié, es la primera causa de mortalidad en la mujer, la primera causa de discapacidad en nuestro país. Y tiene una gran incidencia. Pero lo grave no es esto. Lo grave es que la previsión en la Europa que nosotros conocemos y vivimos, a lo mejor en otra, que puede que llegue, pues no será así, pero previsiblemente va a ser así. Lo cual es un desastre. Por todo lo que dijo Luis y en nuestro país es un desastre por la forma en que está organizada en general la atención sanitaria y especialmente el ICTUS. Luego me extenderé sobre esto si me dan tiempo. Aquí lo que me interesa destacar es que necesitamos centros de referencia en la atención al ICTUS. En la atención al ICTUS, esos centros de referencia pueden ser con actividad puramente neuroradiológica o centros polivalentes. También, si hay coloquio, me extenderé sobre esto. Pero en una población como la nuestra, con 2.300.000 habitantes, tenemos dos centros de referencia y dos centros polivalentes que son capaces de realizar la trombectomía mecánica en estos momentos. Eso es un esfuerzo importante y eso debía ser un ejemplo para otros y entender que no estamos hablando de la neuroradiología intervencionista en general. Estamos hablando de la colaboración que podemos hacer los radiólogos intervencionistas, todos, en una patología específica que, como hemos visto, es la que genera mayor discapacidad en nuestro entorno. No me extiendo, bueno, la reperfusión, la recanalización y el territorio penumbra. Son tres conceptos que tenemos que tener claros a la hora de esta actividad. Voy a pasar por encima. Solo quería señalar que la recanalización no implica beneficio terapéutico. Cierto que existe un amor y mortalidad del tratamiento en la fase aguda asociada a complicaciones hemorrágicas. Es decir, esto es una actividad de riesgo que a nadie se le olvide. El criterio en el que nos estamos basando hasta ahora, y digo nos estamos basando, es salvar un territorio penumbra, un territorio que puede recuperar su funcionalidad si nosotros abrimos la arteria portadora. Pero bueno, ya veremos que esto no es el único criterio que hemos de tener en cuenta, porque ahora mismo se están abriendo puertas, en mi opinión, de una manera un tanto descuidada. Pero no es hasta que aparecen estas publicaciones, como ha dicho Luis antes, y ha hecho también hincapié Alejandro, cuando cambia la mentalidad, especialmente en el entorno meramente o puramente neurológico. Nosotros, bueno, esto es el resumen del resumen. El resumen del resumen es que esto funciona, dicho de una manera práctica. Como veis, del 2010 al 2014 se han agrupado esas publicaciones, se han analizado, y el resultado es que esto va fenomenal, dicho de una forma rápida. Y además, también lo que decían mis dos predecesores, ahora ya no son seis horas, ahora podemos hacer hasta 24 horas y van a mejorar. Vale, pues vamos a ver si vamos teniendo en cuenta todas estas cosas que hemos ido agregando al saco para ver cuál es el resultado final. El resultado final empezó hace mucho tiempo, aunque, y esto es un ajuste de cuentas que yo me voy a permitir con el pasado, porque nosotros, en el año 93, ya hicimos la primera fibrinolisis intraarterial con el resultado que se muestra ahí y un buen resultado clínico, y después de eso lo hicimos 37 veces más. Y después se nos dijo que lo que nosotros estábamos haciendo en la primera década de los años 90 era poco menos que lo que hacía Mengele en los campos de exterminio. Pues no, no es verdad. Nosotros, cuando empezamos con esto, sabíamos que estábamos sin un protocolo, sin una actividad controlada, bueno, todas estas cosas que nos son necesarias a la hora de desarrollar una técnica o, mejor dicho, de su implantación. Pero también sabíamos que nuestra técnica ya entonces era eficaz. Y bueno, pues con el paso del tiempo ha demostrado que no solo era eficaz, sino que era la mejor. Bueno, estas son las localizaciones. Como veis, la cerebral media es la localización más frecuente que hemos tenido y que creo que tiene todo el mundo. Me voy a sacar el reloj para tener una visión clara del tiempo que estamos consumiendo. Esto es un esquema de la técnica DAP, que yo creo que todos conocéis. Básicamente es un sistema triaxial con el que llegamos hasta el límite proximal del trombo y se realiza una aspiración con unos parámetros que no se modifican porque se hace con una máquina. No depende de la más o menos fortaleza del individuo o individua que realice la aspiración, sino que depende de una cosa que está totalmente mecanizada y controlada. Bueno, estos son los pacientes que nosotros hemos hecho desde el 2011, que los neurólogos aceptaron y se protocolizó nuestra actividad. Hemos hecho 326 hasta el 31 de diciembre del año pasado. Bueno, ¿cuánto hemos mejorado? Pues hemos mejorado porque hay una mayor política educativa en la población. Este esfuerzo en comunidades como la nuestra se ha notado y ha tenido unos efectos muy positivos. Y eso es el fruto de una concienciación por parte de los profesionales y de quien dirige a esos profesionales, las autoridades sanitarias. Porque hay una difusión de las técnicas y posibilidades en la asistencia básica. Volvemos a lo mismo. Cuando nosotros empezamos con esto, los médicos de familia no sabían ni que existía el tratamiento endovascular de aneurismas, ni de los ictus, ni nada de esto. No tenían por qué saberlo tampoco. Porque era una actividad selectiva centrada en centros. Yo creo que afortunadamente se ha entendido que para que podamos llegar en unos tiempos razonables necesitamos que todos los que participan en la cadena, incluido por supuesto el paciente, deben conocer la existencia de esta patología que, insisto, es la que produce mayor discapacidad en la población. La reducción de los tiempos de actuación, que ya se ha hablado bastante. Bueno, yo creo que lo más importante, o lo más importante no, quiero, antes de seguir, destacar que hemos mejorado mucho por lo que decía antes Alejandro. Hay una curva de aprendizaje, esa curva de aprendizaje se ha realizado, pero además la industria ha sido de gran ayuda en esto. La competitividad y la competencia entre la industria ha generado unos dispositivos que no tienen nada que ver con eso que yo os he enseñado, que hicimos en el año 93. Hoy tenemos unos dispositivos y unos materiales modernos, unas salas modernas, con una capacidad tecnológica que nos permiten hacer todo esto. ¿Y por qué hago hincapié en esto? Pues hago hincapié en esto porque son las cuestiones objetivas para el proyecto que debemos realizar o en el que debemos pensar en el futuro. Tenemos las cuestiones objetivas, los elementos subjetivos. Bueno, en cuanto a la aspiración, lo primero que quiero decir con relación a esto es que es una polémica, como también ha dicho Alejandro, un poco falsa. Es una polémica un poco académica. Yo creo que las cosas las debe hacer aquel que está mejor preparado con el material que le resulta más confortable, más útil y seguro que el resultado es bueno. Pero, además, hay siempre mejoras. Bueno, estas son las que tenemos que incorporar a nuestra práctica diaria como lo hicimos nosotros. Nosotros también empezamos con el stent. También empezamos con los catéteres de aspiración, incluso cuando no eran catéteres de aspiración y de forma rudimentaria. Pero, afortunadamente, y aquí mostramos un poco el desarrollo de esto... Yo casi me voy a poner así, no sé si se me oye así. Bueno, como veis, en el P68 lo que se ha hecho es mejorar el calibre interno del catéter de aspiración. Esto es el resto de la gama para realizar la aspiración. Haremos hincapié... Me estoy incomodísimo. Haremos hincapié en el que pone ahí más abajo, en el 3+, que nos va a ser de gran utilidad, como veremos, si nos da tiempo, en la patología más distal, en aquellos trombos que están lejos y, además, inaccesibles para la llegada o para la retirada. Ahora hablamos de esto. Aquí está esquematizado cuáles serían los calibres que utilizaríamos según el área donde está el trombo. Estos son los resultados que nosotros hemos tenido en el 2015 y en el 2016. El resto no lo he puesto porque no tiene una cierta relevancia para lo que estamos hablando. Y esto tiene relevancia por lo que vamos a ver ahora. Como veis, en el 2015, la mitad... Usamos en 28 ocasiones o en 28 casos, usamos el EIS, el más con el que se empezó, el 60, y 24 del 64. Pero ya veis que en el 2016 ya hemos utilizado en 17 ocasiones el 68. Y en más ocasiones que en el 2015 el 64. ¿Y por qué digo esto? Pues porque en el 2015 hemos tenido un 88% de recanalización y en el 2016 hemos tenido un 94%. Y eso guarda relación, pues con esto, guarda relación que en el 2015 tan solo el 36% de los dispositivos fueron el 64 y en el 2016 el 83% fueron 64 o 68. Y el resultado, aparte de que hayamos aprendido un poco, yo creo que tiene algo que ver con esto. Bueno, esto ya está comentado antes, paso... Bueno, al final, esto es lo que dicen algunos, ¿no? Pues que esta técnica es válida, que se obtiene un TICI 2C o 2B. Bueno, cada uno... Yo creo que es lícito hablar bien de lo que te ha ido bien y reconocer que a otros equipos, a otros grupos, le va bien con otros dispositivos. Nosotros, y yo lo digo aquí porque me parece que es de pura honestidad, era poco propicio a la aspiración inicialmente. ¿Por qué? Porque estaba acostumbrado a usar el stand retriever desde el principio, desde hace mucho. Y tengo que reconocer que me ha cautivado. Cinco minutos, Javier. Vale. Y haciendo una encuesta, pues ya veis, la mayoría... Prefiere esto. O sea, que no solo lo digo yo, sino el 40% de los encuestados en este trabajo. Bueno, recanalización, beneficio, disminución del tiempo de recanalización, efectividad. No impide otras opciones de tratamiento sin necesidad de traspasar la oclusión. Y esto es importante porque a veces, si no vemos lo que hay detrás, podemos cometer un error grave. Bueno, no me voy a extender en los errores graves porque son graves y ya creo que cada uno se da cuenta de lo que ha hecho o de lo que puede hacer. Son efectivos en las arterias distales, como he dicho antes, y con una baja tasa de complicaciones. Bueno, nosotros acabamos de terminar nuestra participación en el estudio PROMAIS, que son 210 pacientes reclutados en 14 meses en toda una serie de centros. El doctor Tomasello también ha participado en este estudio. Nosotros hemos enrolado 28 pacientes. Este estudio se cerró el 4 de mayo y, por tanto, no tenemos aún los resultados. Pero ya os digo de antemano que los resultados, en mi opinión, van a ser espectaculares. Bueno, esto es un chiste. Hay un congreso, el Alice, que creo que conoceréis muchos, y hay un señor que todos los años siempre va haciendo chistes de lo que van diciendo los ponentes. No sé si este señor estuviera aquí qué chiste haría de mí, pero no me importa. Lo que yo quiero que entendáis es que esta controversia del retriever o la aspiración no es relevante. Lo que es relevante es hacerlo bien, tener los conocimientos para hacerlo bien y tener las bases objetivas, buenas salas, buenos materiales para hacerlo bien. Y, sobre todo, una muy buena organización. Bueno, quería insistir en que los estudios que se han hecho, por lo que dijo Alejandro, con este retriever, no están hechos para comparar las dos técnicas. Están hechos para valorar lo que se hizo. Y la mayoría de lo que se hizo, ya lo veis ahí, la mayoría de lo que se hizo se hizo con este retriever. De manera que estos estudios, que son muy buenos, pero no nos sirven para comparar las técnicas. Para comparar las técnicas aún está por llegar. Yo puedo hablar de nuestra experiencia. Nuestra experiencia es la que he mostrado ahí, que es muy buena. Con esta técnica se disminuye el tiempo de recanalización. Yo creo que, en general, es así. Por supuesto que hay excepciones, pero para las excepciones tenemos el stem retriever. Yo lo tengo claro. Cuando al segundo o tercer intento no viene, pues subo inmediatamente un stem y hago un solumbra. Bueno, aquí lo que quería señalizar, creo que se ve bien, es, en este caso, ya veis, ni un cuarto de hora. Es efectivo. Se sacan todo tipo de trombos. No importa su dureza. Bueno, su dureza sí importa relativamente, pero su tamaño no importa. También la presencia del 3+, nos sirve para superar esta situación. Como veis, a veces con un catéter convencional que tiene una diferencia de perfil con el microcatéter que va por dentro, puede ocurrir que haya una situación de atascamiento en la salida de la arteria oftálmica. No impide otras opciones, como ya se dijo antes, y tampoco voy a insistir en esto, pero bueno, ahí lo veis, se hizo, se puso un stem y se hizo un solumbra, con buen resultado, sin necesidad de traspasar la oclusión, como mostramos aquí en esta imagen. Incluso, aunque sea en las heces carotirias, no importa. O sea, es más, yo creo que al principio, y a mí fue lo que me convenció, la eficacia de este dispositivo en las heces carotirias fue lo que me terminó de convencer, la verdad. Y esto me parece que es interesante para la audiencia y es que aquí hay una ventaja. Mira, cuando nosotros, porque el trombo era pequeño y se fue muy distal, o porque lo hemos fragmentado nosotros y se ha ido distalmente, la posibilidad de sobrepasar las curvas de M2, M3, de P2, bueno, pues con un 3 más, como hemos puesto y visto ahí antes, lo hacemos con bastante menos riesgo que subiendo un pequeño stem retriever, que lo vamos a poder alcanzar ahí, porque puede pasar por un 10, pero al retirarlo ya es más complicado. Y por eso pienso que en este sentido, para las obstrucciones distales, la aspiración tiene ventaja no tanto en la eficacia, sino en la producción de menor número de complicaciones. Bueno, estos son algunos ejemplos de lo que os estaba diciendo, ¿no? Ahí ves esa curva que eso, pues no lo podemos sobrepasar, ni sobre todo de retirada con stem retriever. Tú me vas diciendo el tiempo, por favor. El año pasado publicamos un pequeño trabajo sobre esto y estos siguen siendo algunos ejemplos de cómo podemos alcanzar esas posiciones distales con un catéter para aspirar, con un buen perfil interno. Quería enseñaros, bueno, esto ya veis ahí también en la cerebral media derecha, esa rama, a dónde podemos llegar con un 3+. Otro ejemplo, y este era otro ejemplo también de una obstrucción de la carótida interna derecha con una obstrucción parcial de la cerebral media derecha a la cual hemos accedido a través de la comunicante anterior con un 3+. Podríamos, a lo mejor, haber alcanzado esa posición con un stem, pero lo que no podríamos con seguridad es haberlo retirado a través de esa comunicante anterior. Para esto también sirve la aspiración, ¿no? Bueno, yo creo que el techo de la trombolisis endovascular ya lo ha alcanzado hace un par de años o tres. El tratamiento endovascular abre una nueva etapa, llena de oportunidades sobre todo para los pacientes. Y hay una necesidad de, como decía Luis, hacer una mejor selección, una mejor organización, una mejor planificación y una mejor distribución de los recursos a la hora de hacer llegar con equidad, que hay gente que se le olvida esto, la equidad, a toda la población que nosotros atendemos. Nosotros no solo estamos para atender a los centros que quedan alrededor de nuestro hospital, tenemos la obligación de defender la equidad en la asistencia sanitaria para todos los ciudadanos. Y la trombectomía por aspiración me parece una técnica más rápida, eficaz y segura. Bueno, yo creo que, como está aguantado el tiempo, si queréis sigo y si no paramos y… Yo creo que lo dejamos aquí en este momento porque va a haber preguntas y un debate que nos interesa más que la lesión en tándem que, además, no nos vas a decir qué hay que hacer en la lesión en tándem. No, yo te digo lo que nosotros hacemos. Lo que nosotros hacemos es abrir la arteria en el origen, donde hay la primera estenosis, y llegar hasta donde está la obstrucción por el trombo, aspirarlo o sacarlo con un estén y ver qué es lo que ha pasado, porque hemos hecho una angioplastia, por supuesto, en la lesión más proximal. Si aguanta, lo dejamos así para poner un estén 14 días después, y si no, pues antiagregar y poner un estén. Así de sencillo. Y bueno, me gustaría que también escucharéis lo que tiene que decir Alejandro sobre esto, porque puede ser interesante. Pero bueno, me someto al interrogatorio. Gracias.